¿Quieres saber cómo añadir subtítulos a tus vídeos en YouTube? En este vídeo te los voy a contar. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips. ¡Comenzamos! Muy buenas chicos, pues estamos aquí para enseñaros cómo añadir subtítulos a vuestros vídeos de YouTube. Estamos aquí ahora mismo en mi gestor de vídeos, ya sabéis, en nuestro Creator Studio, panel de control, etc. Y aquí, bueno, estáis viendo mi canal, ¿no? O sea, todos los vídeos que yo he subido, los que tengo programados. Más o menos ya podéis hacer hasta una idea por qué día es hoy, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ahora tengo todos estos dos vídeos que se tienen que subir para el día 25 de octubre. Hoy es 25, o sea que se subirá esta noche y para esto, ¿vale? Yo hago los vídeos con anterioridad y así, bueno, nunca va parando la máquina, ¿no? Pero bueno, el caso es que hoy os voy a enseñar cómo añadir subtítulos, ¿vale? Vamos a coger algún vídeo que no tenga subtítulos, ¿vale? Yo he añadido bastantes subtítulos a muchos de los vídeos. Intento siempre, bueno, cuando tengo un rato, pues me pongo a sustitular algunos de los más interesantes o los que pueden estar ahora mismo, pues, dando más, bueno, funcionando mejor. Y nada, venga, vamos a ponernos, por ejemplo, en cómo ganar dinero con YouTube con publicidad, ¿vale? Entonces, para meterse en el gestor de vídeos, ya sabéis, en gestor de vídeos, vídeos en esta zona. Y, por ejemplo, este del que habíamos dicho, pues tendrías que darle aquí y le damos a subtítulos, ¿vale? Muy sencillito. La verdad es que añadir subtítulos es algo muy bueno. ¡Cállate, Rafa! La verdad es que añadir subtítulos es muy sencillo y vais a verlo. Es más, ahora mismo estarían puestos incluso automáticamente, ¿no? O sea, estos son los subtítulos que ha conseguido poner YouTube de manera automática. La verdad es que son bastante mierder, como estáis viendo. Por eso yo voy a enseñar cómo ganar dinero con YouTube utilizando más, bueno, más o menos, se sobreentiende, ¿no? Más o menos. Pero lo que tendríamos que hacer es, aquí en subtítulos, añadir nuevo subtítulo, ¿vale? Y le pondremos español. Por supuesto, podemos ponerlo en inglés, francés, alemán, lo que sea, ¿vale? Eso no tiene mucha historia, ¿vale? En español. Lo que ocurre es que lo que voy a enseñaros ahora solo funciona con el idioma que tenemos de base. Entonces, igualmente, no os preocupéis que también os voy a explicar cómo se puede también traducir a otro idioma, a otro subtítulo, etc. No os preocupéis. En español, pues le tendríamos que dar a español. Y ahora, tenemos dos opciones. Subir un archivo. Imaginemos que habéis encargado a un profesional que os haga los subtítulos o lo que sea y os manda el archivo. Podréis ponerlo, que ya viene con sus tiempos y tal. O, si no se lo habéis encargado a nadie y lo estoy haciendo por vuestra cuenta. Yo lo que os recomiendo es transcribir y sincronizar automáticamente. Esto es, de verdad, una maravilla. O sea, ahora lo vais a ver. Bueno, la gracia de todo esto es que ahora yo le daría a ver el vídeo y mientras que yo estoy viendo el vídeo, aquí voy añadiendo las diferentes historias. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña prueba, ¿no? Pues hoy os voy a enseñar cómo ganar dinero. Con YouTube utilizando la publicidad, más o menos. La publicidad que viene dentro de él. ¿Me llamo Rafael? Que viene a la publicidad. Vamos a ver la publicidad que viene dentro de él. Vale, perfecto. Vamos a quitar esto. Hay una serie de cosas y una serie de comandos que, bueno, ya podéis, cuando ya os pongáis, ya iréis viéndolo. Como, por ejemplo, el espacio, el espacio con la flecha para adelante, ¿vale? O sea, el, ¿cómo se llama? El bloque mayúscula con la de esto para adelante, para atrás, en fin. Que estáis viendo que se puede controlar bastante, ¿no? Bueno, eso es lo de menos. El caso es que estáis viendo que yo he metido todo esto. Y dices, bueno, Rafa, vale, lo has transcrito. Vale, pues lo único que tienes que hacer es eso. Transcribir. Única y exclusivamente. En el momento que tú transcribes, ¿vale? Es, le das a establecer tiempo. Transcribes todo el texto, por supuesto, los 15 minutos de vídeo. Le das a establecer tiempo. Y de manera automática, YouTube ya te lo mete. Aquí ha sido poco lo que he metido. Porque en realidad no hay, no me he puesto aquí a transcribir el vídeo completo. Pero bueno, incluso así, YouTube me lo va a identificar. Y ahora mismo está estableciendo los intervalos de tiempo, ¿vale? De mi frase, ¿no? Seguramente no vaya a tardar demasiado. Voy a refrescarlo otra vez. Porque cuando es tan poco, suele ser prácticamente automático. Bueno, en fin. Voy a cortar el vídeo. Y ahora, cuando ya estén establecidos los tiempos, pues os lo enseño. Bueno, he decidido cambiar de vídeo. Básicamente porque con una frase, pues no creo que lleguéis a comprender lo bueno que funciona esto, la verdad. Así que me he ido a otro que ya tenía hecho, ¿vale? Que tenía aquí con español automático, que es el que viene por defecto. Y después lo tengo traducido al español y al inglés, ¿vale? Pues en español, ¿vale? Vais a ver que esto lo transcribí como en su momento, como lo había, como os he enseñado, ¿vale? Y básicamente todo esto... Hoy te voy a dar cinco consejos para crecer en YouTube. Me llamo Rafael Truff y esto es medio de ti. Comenzamos. ¿Vale? O sea, ahí me ha... Por ejemplo, aquí habéis visto que el comenzamos me lo ha metido un poquito más tarde. En fin. Pero bueno, son cositas. Cuando investigo. Cuando investigo. Perfecto. Oye, esto es un medio de comunicación bastante potente. La verdad es que como os estáis viendo hay pequeños fallitos, pero la verdad muy, muy bien. La persona que vaya a leerlo, la verdad es que le va a funcionar. Va a poder conseguir seguir el vídeo y nada, muy guay. Lo que os estaba diciendo, que si lo vais a después a querer traducir a otro idioma, lo guay es que todas estas frases ya tienen metida a los tiempos. Estáis viendo que todo tiene metido a los tiempos. Por lo tanto, si queréis traducir el texto, ¿vale? Si queréis mandárselo a un profesional, pues vosotros sabéis inglés o lo que sea, o francés, alemán, el idioma que queráis. Pues os descargáis el formato. Te puedes descargar el .srt, ¿vale? El .vtt, etcétera, etcétera. Y sobre, con un programa o directamente muchas veces con el programa de notas de Windows, pues se puede hacer. Pues directamente lo que hace es que vas traduciendo sobre la marcha las frases que estás viendo en castellano con los tiempos metidos. Después guardas el archivo, lo sube y ya estaría traducido con los tiempos metidos. Es una fórmula también para conseguir traducir al inglés de manera rápida y sin tener que meter los tiempos que suele ser lo más coñazo y lo más lento. Y nada, espero que haya sido de vuestra ayuda. Espero que haya sido de ayuda este vídeo. Espero que ya os pongáis a añadir subtítulos de vez en cuando a vuestros vídeos principales, a los que veis que van más o menos destacando o simplemente, si podéis, pues añadírselos a todos. La verdad es que es muy sencillo y muy rápido. De verdad, lo recomiendo encarecidamente para ciertos proyectos o simplemente si veis que un vídeo más o menos empieza a destacar. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en MediaTips. Chao.